Se atajan a ganar, Kuni, ¿no? No te caes, Martín, ¿eh? No, que se va a perder, Martín, ¿eh? ¡No te caes, Martín! ¡No te caes! ¡No te caes, Martín! ¡Claro! ¡Comételo, Kuni! Aguantalo, Kuni, aguantalo, ¿eh? Aguantalo y... Aguantalo que arriba le cuesta tocar, ¿eh? ¡No te caes, Martín, ¿eh? ¡No te caes, Martín, no te caes, Martín, no te caes, Martín, no te caes, Martín, ¿eh? Martín, no me va a quedar mal, ¿eh? ¡Qué lindo, Martín! No, se escuchó de ayer, Martín, ayer. Se atajan a ganar, Kuni, ¿no? ¡No te caes, Martín, eh! No, que se va a perder, Martín, ¿eh? ¡No te caes, Martín, eh! ¡No te caes, Martín, no te caes! ¡Qué lena! ¡Claro! Tranquilo, Kuni. Eso es una buena, buena toma. ¿Está moviendo? Sí. 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 Ahí atrás del arco y una pelota. Ahí atrás del arco y una pelota. ¡Mete la de Michael! ¡Funi! Ahí atrás del arco y una pelota. ¡Esa! ¡Ea! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Ah! No, 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 no! Gracias.